Final más 50, gigantesante Del Sur, Tanao en Capital, la reta vio en el fleje, la que cansó a recuperar Claro, allí hubo 4 golpes, lógico Hubo 4 golpes, tendría que haberla pasado directamente Peralta va allí en el saque Martín, escalón a Miguel y Lina Estrici adelante La pelota que pasó, y buena recepción Allí, la ofensiva, la tomaron, es buena la recepción, viene el armado Allí, Martín, escalón a que la manda al fondo, pero hubo recepción con esfuerzo Ahora viene la ofensiva, desde el Sur, la pelota que tocó el fleje Hay recuperación, otra vez que buscan el fondo, hay recepción Armado, allí rapidito la jugó, pero Hay buena recepción, buscó el hueco al medio, la pelota que la amortiguó Tiene que pasarla Miguel que buscó sorprender La pelota que quedó en la red, quedó corta 4 a 3, gana Gigantes en el inicio del partido Primer set Parejo, 4 a 3 Gigantes no logra establecer diferencias a partir de la mayor altura que tiene en cancha Más centímetros, allí buena recepción Armado y ofensiva, cruzada la pelota, pero alcanzó a rescatarla Allí, saltito y toque Saltito y toque Desde el fondo, como zaguero, el lanzamiento Hubo atrapada Mucha velocidad, allí también, hay buena recepción La ofensiva buscando el hueco, rapidito la jugó Cuando estaban todos dando el paso adelante Allí el hueco, bien cubierto Salto Falta técnica, el tanto para Gigantes El tanto para Gigantes, que ahora gana 5 a 3 Sale Gigantes desde el fondo Allí Recepción, bien el armado Armado Busca el fondo, la pelota que es buena El tanto, la pelota que fue buena Bien calculada, cerca de la línea Del lado que vale el punto Ahora se impone Gigantes, 7 a 3 Y en el saque Se amagaron Se amagaron y perdieron 6 a 3 en el anterior, ahora sí 7 a 3, se amagaron Un error muy común en el volei del Newcom Hay minutos Solicitado a los clientes que busca Ver cargar las baterías Final del Newcom A50